La primera ley de la termodinámica La primera ley de la termodinámica lo que establece entonces es que siempre que se produce trabajo, se genera calor. El calor entonces, el trabajo, habíamos definido la energía habíamos definido la energía como la capacidad de una fuerza, o de las fuerzas, para producir trabajo. Entonces, el trabajo es una forma de energía. Las fuerzas son energía que al efectuarse sobre la materia se transforman de una forma a otra. Se transforma de la energía potencial a la energía cinética, a la termodinámica, por ejemplo. Entonces, si vemos la ecuación termodinámica de la energía y despejamos el trabajo vemos que el trabajo cuando produce energía también hay un componente que es el cable. Y por lo mismo, dado que esa energía una energía que está realizando está haciendo algo, por ejemplo, desplazar un objeto realiza trabajo y produce calor este calor por lo general bueno, ya decimos, fluye la verdad hay mucho la hipócrita por lo que ya nos empieza a sugerir que aunque la energía no se crea ni se destruye alguien puede decir ah, entonces la energía que tengo en mi tanque de gasolina la puedo usar transformarla quizá para producir el movimiento con el auto y luego con el auto puedo producir gasolina que le pueda poner al tanque es decir aparentemente se vislumbra un ciclo eterno de flujo de energía de energía constante la energía no desaparece no se destruye se conserva puedo seguirla usando perenemente de manera perpetua de ahí que desde hace un buen rato hace varios siglos hubo gente que pretendió crear el perpetuo mutuo o las máquinas del movimiento perpetuo este es un diagrama de mi antiguo que propone una máquina del movimiento perpetuo y este tipo de ideas pues no se han podido verificar en la práctica porque finalmente aunque hay hasta modernas máquinas del movimiento perpetuo en museos ninguna funciona de manera perpetua todas terminan llegando como establece la ley cero de la termodinámica por eso está fundamental al equilibrio entonces en conclusión no hay tal cosa como el movimiento perpetuo otro ejemplo que nos lleva a la segunda ley es la pelota que rebota es más práctico andar cargando una pelota de tenis que una de basquetbol la de tenis la ponte en la bolsa la de basquetbol se veía ridículo de hecho los tenis precisamente meten las pelotas en el short lo que vemos es que cuando la pelota cae realiza trabajo hay como que una recuperación de la energía de movimiento pero no llega a la altura media hay una diferencia de distancia de recorrido distancia de recorrido de pasamiento es trabajo entonces hay una diferencia de energía entre estos dos rebotes lo que ya hemos visto antes en clase entonces Q es el calor lo que hemos visto es que cuando se produce el trabajo se produce el calor está en función de la temperatura esta relación calor-temperatura nos da información de esta energía que no podemos usar ni siquiera es calor que dijera bueno lo puedo usar para hacer unos huevos fritos por lo menos no y para eso sirve esa energía que falta aquí esa energía que no puedo utilizar es la que se citó en el al inicio del video que vimos el corto del video que vimos del doctor Gustain que es la entropía la entropía entonces si es una forma de energía pero a diferencia de las otras formas de energía no puede producir trabajo no es útil y además otra tragedia por eso es que no podemos ganar el juego de la termodinámica finalmente la segunda ley de la termodinámica establece que la entropía tiende a aumentar siempre siempre todos los sistemas en este universo que conocemos y no conocemos otro siempre la entropía es mayor que cero ocasional puede ser muy cercana a cero por eso aquí lo puse como mayor o igual pero cuando esto está cercano a cero estaríamos en lo que se llama un proceso reversible o sea un proceso que efectivamente sería como si la pelota al rebotar regresara a la misma dura y entonces confirmaría empíricamente que existe el movimiento perpetuo pero nadie lo ha podido demostrar y las comprobaciones que hemos hecho de los modelos matemáticos en todos los experimentos han demostrado que la entropía siempre aumenta no hay máquinas de movimiento perpetuo y la entropía siempre aumenta así es que aunque yo arroje la pelota para allá llegó justo a la altura de tu barca si no he querido hacer no me sales la tercera ley vamos a un número de cero primera segunda de lo que sería la secuencia lógica que lleva de una ley a la otra aunque muchas veces la ciencia no avanza así la ciencia es una actividad humana colectiva que depende mucho primero de la personalidad de los individuos que le hará esto si James D. Watson James D. Watson no se hubiera dedicado a jugar tenis si no se hubiera dedicado a jugar tenis en los años que estuvo en Londres quizá no habría llegado a la el grupo no habría llegado a la conclusión de que la LIC es una doble si la de la D si James D. Watson el cual era el único americano en ese grupo de británicos hubiera sido un excelente estudiante de química no se habría graduado como ornitólogo no sabían Watson no era biólogo molecular o bioquímico estudiaba en la Universidad de Chicago y se graduó como ornitólogo porque no corrió en el curso de química orgánica cuando estaban encendiendo el laboratorio porque era bastante desorganizado y desordenado entonces no llevo formalmente cursos de química y esos factores muy aleatorios muy relacionados con su personalidad fueron importantes para que tuviera la trayectoria de vida y profesional que tuvo que lo llevó a Londres o a primera Europa luego a Londres a incorporarse al Cavendish y colaborar con ese grupo en el que había otro parte que también era muy distraído muy cerca en el sentido de que no se clavaba en un tema estaba haciendo sus feces doctoral después de los 35 años para esos países ya es uno un anciano cuando está haciendo la la tex doctoral uno se gradua y en lugar de que le dieran a uno el grado le dan la credencial de INAPAM puede usted pasar por su pensión porque normalmente en esos países se gradúan los muchachos de la universidad entre los 21 y 22 años entran directamente al doctorado nada de maestría ese tipo de pérdidas de tiempo a mí nadie me lo dijo ya estaba allá dentro de la maestría me lo dijo mis maestros ¿qué haces aquí? estoy tomando clase no, ¿qué haces aquí en la maestría? debería estar haciendo doctorado ¿qué es lo que sigue la maestría? no, es el doctorado no sabía bueno, pues que además pregunté en todos lados en México para poder llegar al doctorado tengo que hacer la maestría eso era en 1985 ¡uh! ya yo ni el siglo pasado el siglo XX ni siquiera el siglo XIX pero además hay otra cosa curiosa profesor de física de la maestría que actualmente es el director del instituto el Centro de Investigación Física de la UNAM en Cuernavaja fue una de las que nos dijo ¿qué es una que estamos tomando clase de física cuando nos hicieron? no, pues deberían irse a la Facultad de Ciencias ¿por qué? ese año habían comenzado el primer doctorado sin maestría doctorado en ciencias sin maestría en la Facultad de Ciencias en fin bueno tomen nota aprendan de las experiencias del pasado hay que educarlos para el futuro no para el pasado si no les vuelve diría yo a ver muy bien entiendan esto que van a aprender a vivir bajo el poder de la vella victoria es cierto entonces la tercera ley de la termodinámica establece que habría una temperatura tan baja tan baja que la energía sería cero ya ya vimos que la energía fluye donde hay mucha donde hay mucha energía donde hay mucho calor donde la temperatura es muy alta a donde la temperatura es muy baja ¿qué tan baja? pues lo más bajo que los modelos termodinámicos sugieren es a poco poco menos o sea todavía más abajo de 273 grados celsius negativos o sea si creían que tenían frío porque amanecimos hoy a 8 grados eso es pecata minuta porque eso todavía está 281 grados por arriba de la temperatura más baja posible al menos en nuestro universo que son los menos 273 grados celsius o el cero absoluto esta definición se la debemos a Lord Kelvin y por lo tanto también se estableció la escala de Kelvin de temperatura que serían los cero grados Kelvin y esto se ha verificado midiendo la temperatura efectivamente en el universo pero hay un detalle en el universo cuando uno apunta a un telescopio uno ve no solamente a la distancia en el espacio sino también a la distancia del tiempo eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos mecánica cuántica debido a que otra ley que se descubrió a principios del siglo XX ese siglo XX fue fabuloso hubo cosas fabulosas que sucedieron en el siglo XX yo nací en el siglo XX nacimos en el siglo XX ¿hay alguien aquí nacido en el siglo XXI? ¿no? todavía no tienen apenas 13 años y están en el secundario ¿bien? llegarán aquí dentro de cuatro años más o menos entonces ahorita todos somos piezas de museo del siglo pasado ok bueno lo que se observa es que la temperatura más baja posible es precisamente ese cero Kelvin entonces de la primera ley que el trabajo produce calor de la segunda ley que hay energía que no podemos usar que es la entropía y despejando y sustituyendo llegamos a la definición en la cual todo esto depende de las variables que hayamos visto antes las viejas amigas variables presión temperatura y volumen ¿bien? es decir de la ley general de los gases ahora en termodinámica se define lo siguiente primero la termodinámica entonces es el estudio de la energía ya estuvimos estudiando la materia ya vimos que cuando la materia cambia se desplaza se produce energía ¿qué es eso? es esa capacidad de las fuerzas para producir trabajo y como todo cambia todo se mueve en el universo siempre está produciendo un trabajo alguna forma de trabajo y entonces estamos viendo que siempre en el universo hay energía entonces concluimos primero que todo lo que existe en el universo o es materia o es energía y así como la mecánica es la parte de la física que nos describe nos ayuda a entender los cambios en la materia la termodinámica es aquella disciplina de la física o la energía que nos permite entender cómo es qué es cómo se transforma la energía termodinámica de hecho tecnológicamente tendría termo calor dinámica cambio los cambios en el calor aunque si inicialmente la termodinámica se desarrolló para describir los cambios en la energía en el calor actualmente energía calórica no solamente nos permite describir los cambios que hay de calor en los sistemas en el universo sino cualquier forma de energía ya podemos llegar a esa generalización para esto la termodinámica debe definir cómo es el universo y define el universo como el universo y lo que hay en él como sistemas o sistemas de hecho es el primer campo de conocimiento humano donde aparece este vocabulario que nos empieza a hablar de sistemas antes del desarrollo de la termodinámica formalmente este concepto no existía en el lenguaje pirotórico por lo tanto de conocimiento de la actualidad de asegur dirtivo y que